Es EGESA, donde se celebra el pago de un PPA, que es un precio establecido para la venta de energía. EGESA va a ser la encargada de comprar esa energía que se suministra a través de estos ocho parques que se comprometió para la construcción, puesta en marcha, operación, y posterior venta a la empresa de la provincia. ¿Esta es la primera etapa? Esta es la primera etapa. Se van a producir ocho parques, un total de 48 megas de producción. Energía limpia y sustentable, fotovoltaica, en lugares estratégicos. Lo que produzcan estos parques va a ser introducido en la red provincial. ¿En qué lugares se va a construir? Están establecidos los primeros lugares, van a ser en Canaba, en la zona de Canaba, en el parque industrial, en Chalicam, Lavallén, Caimancito, hay varios lugares, son ocho plantas. Estos lugares están analizados en forma conjunta con EGESA, donde son lugares estratégicos, donde la empresa nos planteó la necesidad de mayor generación de energía. Entonces, se analizaron estos lugares y se van a establecer en esas zonas. ¿En cuánto tiempo se piensa realizar las primeras construcciones? Esto, nosotros estamos sacando un empleo de licitación para esta construcción, el financiamiento de la construcción. Tiene un plazo de obra de entre seis y ocho meses, toda la construcción de los parques. ¡Hasta la construcción! Gracias.